¡Suscríbete! Vamos a ver Vale, vale Tranquilito ¡No! ¡No! No, gracias De pleno De pleno De pleno De hecho iba a volar un ratón De pleno 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 Tiene que darte un abracito ¡No! ¡Ay! Que no habíamos llegado a este punto Para, 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 para No, 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 no Que rabia me da Que rabia me da No Que rabia me da Me tenia que pillar Como no Y ahí está Derrotamos a Radan En solitario Por fin Por fin Después de no sé cuantísimos Intentos Pero al final lo hemos conseguido Vamos a ver Gracias por ver el video